Conoce algunas recomendaciones sobre qué hacer en caso de sismo. Antes, prepara o actualiza tu plan familiar y mochila de emergencia. Participa responsablemente y con seriedad en los simulacros organizados en tu trabajo o localidad. Durante. Al sonar la alerta sísmica, mantén la calma. Si está a la mano, toma tu mochila de emergencia y repliegate a la zona de menor riesgo más cercana. Aléjate de ventanas y espejos u objetos pesados que puedan caerse. Después, acata las órdenes de los brigadistas, cuerpos de rescate o personal de protección civil para evacuar el inmueble. Utiliza el celular lo menos posible y solo avisa que estás bien.